Me parece que nos faltó un poco más el físico en el segundo tiempo. Sabemos que es un equipo muy fuerte, que defiende bien, que ataca bien. Creo que dimos todo. Me parece que estuvimos bastante bien, solo que no se dio el gol. Tuvimos las chances. Pero bueno, son cosas que pasan en los partidos. Así que está, eso. En el primer tiempo casi no te nombraron, en el segundo fuiste la figura. Me parece que es cuestión del equipo. Defendió bien, como te digo. Defendimos bien. Estuvimos bien parados todo el tiempo. Me parece que el primer tiempo fue más controlado por nosotros. Así que creo que fue por eso, me parece. Y bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer.